Este viernes vuelven a predominar en Galicia los cielos grises. Vienen acompañados de lluvias débiles que afectarán sobre todo a la mitad oeste de Galicia. Los chubascos intermitentes comienzan por las rías baixas y también por la zona de Costa de Amorte. París extendiendo más tarde a la mitad norte de la costa. Donde serán más ocasionales. Las máximas en el litoral volverán a rondar los 20 grados durante esta jornada. Aunque Amariña gozará de un día algo más cálido. Cielos bastante grises caracterizan la mañana en el interior de Lugo. En la provincia de Urense, sin embargo, las nubes alternarán hoy con algunos claros. Día muy nublado y lloviznas intermitentes marcan la jornada en el interior de Pontevedra y también en Compostela. Por la tarde se esperan pocos cambios. En Compostela el cielo seguirá cubierto y las precipitaciones de la mañana podrían repetirse también a partir del mediodía. Lo mismo que en la zona de Fisterra. En muchos puntos de Pontevedra, sin embargo, las lloviznas tenderán a remitir. Aún así, la tarde se prevé muy nublada en la mayor parte de la provincia. Además de las precipitaciones, otro de los protagonistas del día puede ser el viento, que soplará moderado en general y de dirección suroeste. En las provincias de Urense y de Lugo, la nubosidad se irá reduciendo un poco con el paso de las horas, aunque el cielo no llegará a despejarse y se mantendrán los intervalos nubosos más frecuentes cuanto más al norte. Entre el cabo de Estaca de Bares y el de Fisterra, el viento soplará fuerte. Este viernes la situación en el mar se prevé algo complicada. El viento soplará del suroeste en toda la costa y lo hará con bastante intensidad. Se ha decretado la alerta amarilla entre muros y Estaca de Bares, donde el viento puede alcanzar la Fuerza 7. En esta zona se espera mar gruesa, mientras que en las Rías Baixas y el Cantábrico tendremos fuerte marejada. El mar de fondo también será importante, vendrá del noroeste, con olas que pueden alcanzar los 3 metros o los 3 metros y medio. Además, la visibilidad será mala en la mitad sur de la costa y regular en la zona del Ártabro. Solo será buena en la costa lucense. El índice de radiación ultravioleta será moderado. La temperatura media del agua irá de los 17 grados de Pontevedra a los 19 de Lugo. El norte de Portugal sufre hoy algunas lluvias, mientras que el cielo estará más despejado cuanto más al sur del país vecino. En España también tenemos más nubosidad cuanto más al norte, y no se descartan chubascos en la zona del Pirineo Catalán. Y así viene el día en otros puntos del mundo. La temperatura media del agua irá de los 17 grados de Pontevedra a los 17 grados de Pontevedra a los 17 grados de Pontevedra. La temperatura media del agua irá de los 17 grados de Pontevedra a los 17 grados de Pontevedra a los 17 grados de Pontevedra a los 17 grados de Pontevedra.